Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Nico, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. Bueno, Miguel, finalmente, ¿podríamos decir que este es el beneficio, el premio de fin de año para los municipales? Sí, así es como lo dijiste vos, es un bono que no va a ser descontado ni va a ser tomado como futuros aumentos, que son... En principio los gremios habían pedido 10.000 pesos, ¿no? Hay que agradecer que no se llevó a esa cifra, así que vamos a tener 2.500 pesos en efectivo y 2.500 pesos en bonos canciables de mercadería. ¿Esta negociación ustedes la habían iniciado ya hace un tiempo, o no? Y nosotros lo hicimos el pedido con el anterior ejecutivo, allá por el noviembre, el fin de octubre, un premio de fin de año, lo cual no encontramos respuestas en ese momento, y al contrario, encontramos que fue pasado para el ejecutivo entrante y, bueno, ahora este gobierno lo resuelve en 15 días, por decirlo de alguna manera, están desde el 11, así que 20 días. En el medio tuvieron reuniones ustedes, ¿no?, con el nuevo gobierno. Sí, nosotros mantenemos un par de reuniones, un poco para charlar del bono y un poco para charlar otras negociaciones que en el futuro tenemos que empezar a trabajar, ¿no? La discusión, en el buen sentido, digo, fue positiva en cuanto a que ustedes igual pedían un poco más, pero ellos finalmente les dieron 5.000 pesos. Mirá, nosotros lo que tenemos es que los compañeros aceptan con asamblea, como hicimos hoy en una asamblea en el corralón, y también se fue consultado e inclusive fue elevado a... lo subimos al OCEI, al grupo de afiliados, y los afiliados están de acuerdo, nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Acá el tema es que los afiliados acepten o no. Es decir, que la mayoría está conforme con que quizás no sea 5.000 pesos en efectivos, pero que sea mitad mercadería y mitad en dinero. No, no, está conforme de que no se han dado un premio, porque estaba la posibilidad de que no se den. ¿Hay alguno a otro también acuerdo en el medio o solamente el bono? Lo que se conversó ayer, que... bueno, yo tuve una conversación con la cabana ayer, que tenemos que cerrar el mes de enero, ver los números con respecto a la inflación, porque eso ya está pactado en las paritarias 2019, que hay una clápsula donde hay que tomar en cuenta la inflación, porque lo único que se tomó en cuenta fue de abril a octubre. Inflación de abril a octubre, y se dio una diferencia de un 5%. Ahora habría que ver si con todo lo percibido, igual la inflación superó lo dado, ¿no? Si hay que en cuantos puntos de diferencia, y en qué condiciones está el municipio para otorgar algún punto más, ¿no? Es decir que ustedes ya han solicitado el aumento de las paritarias, digamos, en un número prácticamente cerrado, en un porcentaje, ¿o no? No, no, no. Al haber una clápsula gatillo, el número no está cerrado. Pero más o menos aproximadamente, ¿cuánto sería, sabés? Nosotros tenemos, de la forma que nos dieron los aumentos, que fue tres cuotas de 11% en forma acumulativa, nos da aproximadamente un 36%, más un 5% que nos dieron este mes diciendo, un 41% que cerramos el año. Con respecto a las discusiones con el otro gobierno. Ahora quedaría a ver cuánto te marca el INDEX. Todo el año de diciembre o de enero de 2019, a diciembre de 2019, a fin de diciembre de 2019, qué inflación tuvimos, y si hay algún punto de diferencia, bueno, tenemos que discutirlo. Y con respecto a este tema puntual, digo, hablaron con el secretario de gobierno, ¿qué les dijo? ¿Fue potable, viable, lo ves viable a esto? No, si ya está resuelto así en las paritarias, hay que solucionarlo, el tema hay que discutirlo. Si están de acuerdo, sí. Vamos a revisar el acuerdo y si es de esta manera, bueno, se discutirá. Bien. No hay problema. Miguel, te quiero agradecer el contacto y bueno, estaremos al tanto. Dale. No, 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 agradecido soy yo, así los compañeros y compañeras están informados. El bono a partir del mediodía estarán entregando en municipalidad y hay que estar al tanto con ellos porque lo estaban imprimiendo, así que el tiempo administrativo que lleve esto lo estarán haciendo de la manera más rápida posible para que hoy lo tengan los compañeros y compañeras. El bono en mercadería, el bono en plata, va, la parte de plata... No, eso va depositado en plata, va depositado a la cuenta de cada compañero y compañera. Miguel, te mando un saludo grande. No, no, gracias a vos. Un saludo.